Lunes de la dieciséis sábado La semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículo del 38 al 42 En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos Maestro queremos verte ser una señal prodigiosa Él le respondió esta gente malvada e infiel está reclamando una señal Pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena Así también el hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esa gente Y los condenarán porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay alguien más grande que Jonás La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente Y la condenarán porque ella vino de los últimos rincones de la tierra A oír la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien más grande que Salomón Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A los fariseos se les ha unido a los escribas para atacar a Jesús Ellos se dirigen a Jesús con cortesía para pedirle una señal Esto supone que niegan valor a la que ha realizado anteriormente Es como la segunda tentación del desierto Implícitamente afirman que en tal caso estarían dispuestos a creer en él Jesús rechaza de plano su petición y los increpa Les dice esta gente malvada o perversa Palabra que alude a Satanás No se le dará la señal Los remite al signo del profeta Jonás Compara el tiempo que media entre su muerte física y su resurrección a los discípulos A los tres días y noche tuvo Jonás en el vientre de la ballena No se menciona la resurrección directamente Pero está insinuada Jesús estará en el seno de la tierra Pero por un brevísimo periodo y resucitará Además él ya ha realizado muchos signos Su propia vida como servicio a los demás es un signo de Dios Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Pero la alusión a Jonás le sirve a Jesús para deducir otra consecuencia A Jonás le creyeron los habitantes de una ciudad pagana, Nínive Y se convirtieron, mientras que a él no le cree Y eso que aquí hay uno que es más que Jonás Y uno que es más que Salomón Hoy en día todavía muchos buscan de Jesús una señal prodigiosa Para creer, Señor sana a mi hijo Señor que consiga un buen trabajo, etc Lo triste del asunto es que después de recibir la señal No bastándonos la prueba y señal de su resurrección La respuesta de fe de muchos es insignificante ¿Cuántas veces hemos recibido lo que hemos pedido? ¿Y cómo ha sido nuestra respuesta después de haberlo recibido? No seamos de los que buscan a Jesús por sus milagros Y las muestras de su amor Sino más bien de los que buscan al Señor de los milagros Para rendirle nuestro amor El gran signo de Dios pues que ha hecho a la humanidad Se llama Cristo Jesús Y cada día estamos recibiendo la gracia de su palabra Y de sus sacramentos Y sobre todo estamos siendo invitados a la mesa eucarística Donde el mismo Señor resucitado Se nos da como alimento de vida verdadera Y alegría para seguir su camino Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones